El clásico del noroeste, el día de ahora se juega aquí en Portland, Oregon, cuando los Timbers y los Sounders chocan en este juego de rivalidad que ahora los fanáticos tuvieron mucho que decir. Veamos lo que dicen. Aquí estamos con un fanático de los Seattle Sounders. ¿Qué tan importante es ganar un partido aquí en Portland frente al Timbers Army? ¿Qué tan importante es poder sacar una victoria aquí? Bueno, es muy importante porque siempre es difícil jugar contra un equipo en su cancha, pero es importante porque estamos iguales en puntos y estamos a un punto de participar en la leguilla y pues si ganamos aquí yo pienso que podemos jugar las finales. Estamos con unos fanáticos de los Portland Timbers. ¿Qué crees que van a tener que hacer los Timbers el día de ahora para sacar esta victoria? No mucho, este juego lo tenemos nosotros. Nos vamos a vengar por lo que nos hicieron la semana pasada. ¿Y quién crees que va a ser el jugador importante para los Timbers ahora? Ah, todos, pero hoy ganamos. ¿Qué va a ser el último marcador? Unos 3 a 0 también igual como nos dieron allá. Bueno, ya escuchamos de los aficionados de los Portland Timbers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!